¡Largaron! Hacemos la vanguardia por el lado de la pita del 6, por dentro del 5, a los cuerpos del 2, hemos detrás el 9, el 10, el 2, el 1, el 7, el 3 y el 4, descontado de los primeros metros, el número 6, ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, cuerpo y medio, se viene arrimando el 2, también el 12, a los cuerpos quedan el número 10, al menos un cuerpo el 7, el 9, el 1, el 3, el 4, desconectado a 120 metros, lo hace el número 8, mitad de codo, el 6 por dentro, el 5 por fuera, lucha en cabeza a cabeza, al menos un cuerpo, por el lado de la pita del 2, sigue ganando terreno, por fuera el 12, hemos detrás el 7, el 3, el 10, recta, final, 400 metros para el disco, el 6 por dentro, vuelve, estirarle, ventaja sobre el número 5, abierto el 2, más atrás queda el número 12, descuenta los últimos 150 metros para el disco, el número 6, a rigor del látigo, ventaja sobre el 5, que vuelve, más abierto y muy fuerte el 12, 120 metros finales, el 6 mantiene ventaja sobre el 12, que entra muy fuerte, del fondo el 3, más atrás el 5, 50 metros para el disco, el número 6 se torna inalcanzable, con ventaja sobre el 12, 3, 5, el número 6 se torna al disco. 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 14, 15, 15, 15, 16, 20, 16, Gracias por ver el video.